Según el alcalde de Santa Elena de Lopono, los puntos críticos de las inversiones del contrato plan es este paso elevado que permanece en muy mal estado y que requiere de una urgente intervención para su inmediata demolición y ser reemplazado por la edificación de una nueva estructura. Un problema importante como el caso del puente del río Ibita que el actual, el que tenemos de utilizar a diario, todos los santadreneros están en pésimas condiciones, es un puente que en cualquier momento puede colapsar y puede causar alguna tragedia, nosotros le hemos informado a la gobernación de Santander para que se agilice ese trámite porque justamente la construcción del puente nuevo está a 10 metros del que está gravemente afectado y está suspendido hace alrededor de 3, 4 meses. Y es que esta zona del sur del departamento de Santander ha sido la más impactada por la reciente temporada invernal que dejó en pésimas condiciones la malla vial del sector en jurisdicción de los municipios de Vélez y Santa Elena de Lopon donde ejecutan algunas obras pero que se constituyen en la actualidad un obstáculo para la movilidad de la comunidad en esta época del año. Donde le solicitamos a la gobernación de Santander que se nos apoye en la suspensión del contrato que se está llevando a cabo en las obras del tramo de La Paz-Gualilo, entonces están desarrollando unas placaboyas en el sector de Mirabueno-Estirata y ahora se van a hacer unas subiendo ahí al caserío de Gualilo, entonces le hemos solicitado a la gobernación para que nos ayude con el tema, para que no se nos cierren las vías en esta época de fin de año, en esta época de festividades de fin de año. Finalmente el burgo maestre le solicitó al gobierno departamental y al nacional adelantar los trabajos durante la temporada seca que se pronostica durante los primeros meses del próximo año 2019.